Bueno, pues estamos de regreso, un cambio drástico, vamos a francamente hablar de ópera. Y está Alonso Escalante con nosotros, el director del Teatro Bicentenario, y Amador Rodríguez. Yo digo que es diletante de ópera, pero él dice que es un gran conocedor. ¿Tú qué piensas? Sí, sabe qué gusto, como siempre. El hombre que más sabe de ópera en León, ¿sí lo suscribes? Sí, claro, por supuesto. Es una autoridad, Alonso, así que adelante. Por eso nos hemos invitado, porque más hay un acontecimiento mañana en León importante, Alonso. Sí, sin duda un acontecimiento. Es, tendremos una gala con la Compañía Nacional de Ópera, que ya este solo hecho, me parece que revista en una importancia capital, puesto que es la única compañía como tal que existe en nuestro país. Y que... Para allá va la de Luis Antrimán. Para allá vamos, así es. Pero, bueno, es una compañía que tiene más de 70 años de vida. Su orquesta y su coro son especialistas en repertorio operístico. Y bueno, el coro me parece que es uno de los coros con cualidades, con mejores cualidades para el canto lírico del mundo, así como lo digo. Esto es reconocido por muchos directores. Estamos ante un coro con pasta, con metal, con voces latinas, con temperamento. Un coro grande, son casi 90 integrantes del Coro del Teatro de Bellas Artes. Y con orquesta, bueno, y con unos grandes solistas que van a dar cuerpo a esta gala. Están María Cazzaraba, quien ya hemos tenido aquí antes en el Teatro del Centenario. Tuvimos en el Elixir de Amor. Fue también Gilda en Rigoletto de Verdi. ¿Un museta? En la Bohème también tendremos a un barítono americano, Lawrence, que es un joven barítono que está haciendo ya una carrera interesante, especialmente en Estados Unidos. A un gran, gran bajo, el maestro Halferson, que es realmente uno de los grandes bajos de nuestro tiempo. Un bajo que aborda mucho el repertorio bagneriano, verdiano. Y bueno, me parece que el punto a destacar aquí, la relevancia, es la presencia de Francisco Araiza, el tenor, legendario tenor mexicano, vigente con una voz que le suena increíblemente juvenil, con colores, con una potencia, ya obviamente de una mayor madurez, pero con esos tintes también, con esas pinceladas de luz, de... Y es un maestro... Y es un maestro... Tú tú platícanos, Francisco Araiza. ¿Quién es Francisco Araiza? A ver, Francisco Araiza es uno de los tenores más emblemáticos que ha habido en el mundo de los 70, 80, 90 para acá. En su pleno tiempo de actuación y de producción, vamos a llamar, Francisco Araiza fue reconocido indiscutiblemente como el mejor tenor mozartiano del mundo. Tiene unas grabaciones memorables de óperas de Mozart. Por ejemplo, de la flauta mágica, tan solo de la flauta mágica, Araiza tiene por lo menos tres DVDs, tres producciones audiovisuales e innumerables producciones discográficas. De la flauta mágica tiene dos particularmente importantes en el Met de Nueva York. Una de ellas, que fue de época, porque la produjo el gran diseñador y pintor norteamericano contemporáneo, que es David Hockney. Y luego, Francisco Araiza está considerado, tiene el título de maestro cantor de la ópera de Viena, por ejemplo, de la ópera de Zúrich. Él debutó en la ópera de Viena en 1983 cantando Manon de Massenet. Y fue una cuestión memorable. Hay un DVD, existe un DVD muy viejo, muy mala grabación. Bueno, 31 años tiene la grabación, pero en la que se nota el impacto que causó en el público de Viena, que es el público que yo considero más estricto en materia de obra. Y la ópera de Viena, que es una de las dos o tres más importantes. Y en ese momento, un tenor mexicano debía hacer una rareza en el mundo de la ópera. Digo, hoy no, pero en ese momento sí. Lo era, prácticamente Francisco Araiza entra como rompehielos a Europa. Así es. Absolutamente. A esos niveles ya de estrella de la ópera, hay grandes referencias a su trabajo con Foncara y con los grandes directores de aquella época, tanto orquestales. Yo recuerdo que también se especializó en Lieder, que es otra cosa muy complicada. Así es. Pues cantar con los austríacos y con los alemanes. Bueno, tan, tan, tan se integró tanto, tan se fundió tanto con ese mundo de la ópera austro-alemana, que de hecho Francisco Araiza vive en Alemania y tiene una fama reconocidísima como uno de los más importantes maestros que tiene la ópera en la actualidad. Es decir, a quien vamos a ver mañana aquí en León es una estrella de la ópera internacional. Más allá de ser un tenor mexicano, que es un accidente. Y una leyenda, además. Así es. Las dos cosas, en efecto. Una estrella de la ópera internacional lo fue en su tiempo de manera muy refulgente, por seguir con esta metáfora, en este repertorio que decía Amador, en el mozartiano, sobre todo, una gran autoridad, un gran estilista en la ópera francesa, en la ópera melcantista. Su príncipe Ramiro de la Chenerentola también es memorable, su memorino. Es decir, ese repertorio para el que están hechas las voces mexicanas y que después provinieron, más tarde le siguió Ramón Vargas, Rolando Villación y ya muchos otros. Y a Madena, que ahora está en la portada del país hace unos días, ¿no? Hector Sandoval, que es alumno de él y que está también triunfando en Suiza y en Austria. Ahora, decirle también a la gente, Alonso y Amador, que una gala de ópera permite disfrutar la ópera de otra manera. Claro. Una gala de ópera es un banquete en buffet. Tienes una serie de platillos selectos. Una degustación. Es una degustación en donde normalmente se escogen números memorables por su belleza estética musical, por su espectacularidad o por su virtuosismo. y entonces eso hace de una gala la posibilidad de visitar los grandes momentos de diferentes óperas. Así es. En este caso, con la doble virtud que tiene, además, de que coincide con tres grandes obras literarias en sí misma. Así es. Tendremos a la ópera de Eugene Onyegin, de Tchaikovsky, que fue inspirada en Eugene Onyegin, de Pushkin. Tendremos a Macbeth, de Verdi, inspirada, por supuesto, en la obra homónima de Lady Macbeth. Macbeth se llama la obra de Shakespeare. Y tendremos a Faust de Gounod, inspirada, por supuesto, en la obra homónima de Goethe. Y además, tres obras con diferente estilística. Una rusa, una italiana y una francesa. Eso. Está balanceadísimo. El programa está, de veras, de antojo. Pero además, galas de ópera en el Cervantino anteriormente, pues venía un tenor y una soprano. Pero no la orquesta, no todo el complemento. Esto va a ser muy completo. Este es una... Perdón, no la coro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un programa que, bueno, que lo mencionas, porque solo se presentará aquí, en el Teatro del Bicentenario y en Bellas Artes el próximo jueves. Así es que es, pues, una posibilidad única de oír a estas grandes obras en esta conjunción también de factores. Para que tú pongas a Llego Ney todavía falta un poco, pero... Vas para allá, pero... Vamos para allá, sí. Vamos para allá. Pero es una buena aproximación. ¿Sabes que es muy importante, Arnaud Alonso, que el público conozca los secretos de la ópera rusa? A ti, de entrada, te suena así un poco... ¿Cómo serán las óperas rusas? Bueno, nada que ver con Stalin y con esas cosas. Es una... Con Shostakovich. Es Tchaikovsky. Es una música y una historia epopeyica, pero muy romántica. Y la ópera es muy melodiosa. Y luego tienes el complemento... Es decir, todo interactuando. El Macbeth de Verdi, que es una ópera impactante. Es una ópera... Bueno, como el tema, pues, mismo de Macbeth. Y finalmente, el Fausto, que es, pues, uno de los ejemplos más significativos de la ópera francesa. Con una gran orquestación y con música conocidísima y bellísima. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho esto. Y las áreas que va a cantar Araiza son particularmente muy hermosas. Mañana, martes, martes 14... Mañana, martes 14, única presentación a las 8 de la noche. Por supuesto, los boletos están a la venta, como siempre, en el Teatro del Bicentenario, en la Altaquía del Forum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster. Y, bueno, pues, realmente es una invitación esta que hacemos, como tú lo decías, en una forma diferente de apreciar la ópera, en donde podemos tener una deliciosa degustación de platillos, algunos de ellos raros, pero no por ello, no menos sabrosos, no menos deliciosos, y otros que les resultarán más conocidos de lo que el público creía. ¿Cómo pasa con la ópera que forma parte ya del discurso cultural, aunque no nos demos cuenta de eso? Así es. Lo escuchamos por ahí en alguna película, etc. Hay que invitar a algunos políticos para que vean que el crimen no paga. Por el caso de Macbeth. Bueno, y tenemos boletos. Tenemos, como siempre, dos pases dobles. Dos pases dobles para mañana. Así es. Ocho de la noche, Teatro del Bicentenario, la Gala de Ópera. Hay dos pases dobles. Por favor, repórtense ya. Y aquí están listos en Zona Franca para que vengan por ellos en un rato más, en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Bueno, muy bien, pues, ahí estaremos pendientes. Por ahí nos veremos. Gracias. Trae a Amador más seguido. Esperamos. Muy bien. Invítanos. Invítanos. Alonso aquí, Alonso. Nos hace corto el tiempo. Cuando hay que hablar de ballet, no va a venir. No. Bueno, la próxima ópera, que ya no tarda mucho. Ya no tarda mucho. Ya estaremos hablando en brevísimo de Olfeo y Virich de Gluck en este aniversario importante. Pronto regresa Alonso para esos temas y otros más. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias.